Me parece que los próximos días se vienen temperaturas bastante por encima de los 30 grados y para eso, para conocer un poco más sobre lo que se viene en estos días, voy a saludar al señor Mario Videgain que ya nos está acompañando. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien, por suerte. Bueno, ¿se vienen unos días de calor extremo? Sí, básicamente sí, a partir de hoy ya vamos a notar este ascenso de temperatura, cosa que no hemos tenido en lo que va de verano, no hemos tenido un verano, por menos diciembre, enero, frescos, más frescos de lo normal. Pero, digo, en estos días ya finalizar, perdón, enero y comenzar en febrero, vamos a tener, sí, una asociación de por lo menos cuatro días con altas temperaturas en gran parte del país, todo el litoral oeste, suroeste y sur del país van a ser los más afectados. Las altas temperaturas ya comienzan a partir de hoy. Sí, básicamente hoy ya en Montevideo vamos a superar posiblemente los 30 grados, pero ya mañana, mañana ya entramos de lleno de esta ola de calor, ya con valores de temperatura que van a estar máximas de 33, 34 grados y posiblemente 35 grados. Repito, entre miércoles y sábado serían los días más calurosos. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar en estos días de temperaturas tan extremas? Bueno, obviamente, más el que trabaje al aire libre, tiene que estar protegido, obviamente, un sombrero en primera instancia, hidratarse correctamente, ¿no? Muchas veces uno haciendo ejercicio, por ejemplo, se olvida de hidratarse correctamente, ¿no? Bueno, obviamente también protector solar para aquellos también que tienen que estar al aire libre en las horas centrales, básicamente entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde. Y básicamente, bueno, el que no tenga que exponerse al sol directamente, bueno, que no lo haga por lo menos en ese horario del mediodía, ¿no? Así que entonces esto sería hasta el sábado y después, ¿cómo sigue el clima? Bueno, básicamente ya a partir del sábado vamos a ver un, vamos a observar un cambio porque van a rotar los vientos. Hay que aclarar acá para la gente que quiere disfrutar el fin de semana, digo que aparentemente no tendríamos lluvias. Lo que va a ocurrir, sí, es un descenso paulatino de la temperatura, pero no tampoco en situaciones drásticas, ¿no? Estamos hablando que el domingo tendríamos máxima de 25, 26 grados, o sea que sería mucho más agradable por lo menos que los días precedentes, ¿no? Los que quieren ir a la plaza el fin de semana van a ver temperaturas como para disfrutar de la plaza. Obviamente que sí, el sábado más cálido, obviamente, el domingo un poco más fresco, pero días disfrutables, ¿no? Bien, o sea que a tomar precauciones, sobre todo mañana, pasado, y el sábado ya vuelve la temperatura a la normalidad, digamos, más o menos lo que veníamos teniendo. Lo que te decía, el sábado empieza a cambiar, a rotar el viento, y por lo tanto, digo, las sensaciones térmicas y las temperaturas empiezan a bajar. Pero, diríamos, no es nada, no es un cambio brusco, ni mucho menos, estamos hablando, pasan a ser condiciones normales, diríamos, del verano, ¿no? ¿Y qué se espera para febrero? Bueno, acá lo que estamos viendo y también están reclamando los productores, por lo menos acá del sur del país, las lluvias, ¿no? Lluvias tan ansiadas que nos vienen esquivando, por lo menos, al sur del Río Negro. En enero ahora vamos a terminar con lluvias acá en el sur del Río Negro, de 40 a 50 milímetros, o sea que un déficit de más del 50%. No al norte, el norte ha llovido hasta por demás, en definitiva no está faltando el agua. Pero en el sur, digo, para los que están esperando agua, por lo menos esta semana no va a haber lluvias, por lo menos lluvias significativas. Lo que estamos esperando, sí, para mediados de febrero hay un evento de lluvia que pueda ser significativo y que se dé también sobre el sur del país donde estamos esperándolo, ¿no? Bien, porque febrero siempre, sobre todo los carnavaleros, siempre están atentos al tema de si llueve o no. Suele ser un mes con muchas lluvias, o sea que hasta mitad de febrero no está previsto demasiadas lluvias. Básicamente, sí, siempre febrero es un mes muy inestable, digo, hay mucha variabilidad, ¿no? Incluso de un día para otro, pero ahora, por lo menos, repito, estos primeros 10 días prácticamente sin lluvias, altas temperaturas, o sea, ideal para playa, no para los productores, repito, que están esperando una lluvia significativa acá en el sur. Vamos a tener que esperar por lo menos a mediados prácticamente de febrero para tener una lluvia apreciable, digamos. Perfecto, Mario. Bueno, vamos antes del cierre, por si hay alguien que agarró la nota empezada, entonces las precauciones para esta ola de calor que se viene, hidratarse bien, cuidarse del sol. Obviamente, sí, diríamos, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, tienen que tener protector solar, básicamente, todo lo que puedan, sombrero, obviamente, hidratarse correctamente, digamos, mucha gente de más edad, si tiene que caminar o hacer ejercicio al aire libre, tiene que hidratarse correctamente. Y, obviamente, si no es necesaria actividad en esas horas centrales, no hacerlo, esperará más a la tardecita, ¿no? Después de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Por favor, a la suerte. Bueno, ahí teníamos a Mario Videgain contándonos todo lo que se viene en materia climática para los próximos días y, bueno, atentos a las precauciones porque se vienen estos días con temperaturas muy altas, así que, bueno, a cuidarse y a hidratarse bien. Muy bien, Nadia, muchísimas gracias. Gracias por los consejos. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Dale. ¡Suscríbete al canal!